¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cáncer, avienta cáncer Es lo malo de las granadas, te puedes cegar tú solo con ellas Avienta lo loco, este... Lo del cáncer y ni modo disparar como... Oye, es neta, pinche botante ¡Venga! Mira, me encontré... Ya te vi ¿Cómo es que vas ganando? Ah, ya te tomaron en primer lugar Eso te pasa por... No sé, no se me ocurre nada Pero eso te pasa por algo Ya regresé en el primer lugar Oh, rayos, ya me lo quitaron Si te veo y me avientas cáncer, juro que te mato Uy, qué miedo Es una amenaza, cuidado, chicos Mira, mira, mira ¡Eso es quien es! Hola, chiquita Toma Alguien me quiere snipear, güey, ¿es en serio? Para snipearme a mí ¡Jamás! ¡Para todo lo juro! Primero le está viendo cáncer Pinche infectado, güey Anda robando que eso Sí, a mí ¿Eh? Salga, mi mamá Mi mamá se tomó mi soda Señora, no sea así ¡Ey, quítate, quítate, quítate! ¡Oye, es este hacker que! ¡Ábrete! ¿Cuál? ¡No lo maté, no lo maté! Me suicidé, pero valía la pena ¿Por qué chingadas? No te encuentro ¿Eh? Es que es la pantalla más grande esta Es la pantalla más grande de todas Esto es donde no puede tocar De ocho pulgadas ¡Oh, no, oh, no! ¡Ábrete, negro! ¡Pasad en la cara! ¡Wey, se levantó! ¡Me mataste a mí! ¿Neta? Me dio miedo, güey ¿Qué estás peleando con un zombie? ¡Se levantó el güey! Veo gente muerta ¡Chinga, su madre! ¡Hijo su! Pateé el equivocado Pateé el que tenía la metralla Y querían patear el que tenía la basura Me costó caro ¡Órale morro, güey! En primer lugar ¿Dónde estás? ¡No te veo por ningún lado! ¡Abúquenlo! ¡Corre, corre, corre, corre! Solo me has matado una vez, así que no ¡Ah! Van dos ¿Por qué no se muere este güey? ¡Le estoy tirando barras a lo loco! ¿Con qué arma andas? ¿Eh? ¿Con la destructor? Me has matado dos veces con destructor ¡Chinga, su puta! ¡Ah, me diste por la espalda! ¡No se vale! ¡Ya no tenía vida! ¡Ay, el pretexto de todo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Prueba, prueba, maldita! ¡Mi vendetta! Así me muestras tu odio en Shadow Después de que los matas Los disparas al piso Eso solamente cuando los traigo en salsa ¡Hola, guapo! ¡Oye, los patios! ¡Los patios se levantan! ¡Son zombies! ¡Sí, o sea! ¡Muere! ¡Muere infectados! O sea, les pego una patada ¡Y están parados! O sea, ahí la animación De tirarse al piso Me siguen disparando ¡Muere, están muertos! ¡Mendigo desgraciado! ¡Eres mi pesadilla! ¡Neta! ¿Por cuántas veces te he matado? ¡Tres, uno! ¡Con una! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Pinche callo! ¿Dónde andas tú? ¡Su pinche madre! Un rocket me está acosando En una esquinita ¡Eh, típico! ¡Mírate, mírate! ¡Uh! ¡Los troleos que hay en el cielo! ¡Infectados! ¡No, estos tipos están bien! Estos tipos están bien Pinche hack o bugs O buggeados O laggeados Es en serio Cuando veas el video Te vas a dar cuenta O sea, actividad pura Normal esta madre Puro pinche bug Bugfinger Danger Sí ¿Tri? Aguapa ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo te pateé primero! ¡Yo te pateé primero! ¡No se vale! ¡Respeta! ¡Nos mató el otro! ¡Esa era una pelea! ¡Uno contra uno, noob! ¡Cuando quieras! Lo peor ¡Yo te me pateé primero! ¡Qué mentirosa eres! ¡Pare, pare, pare! ¿Qué quisieras? ¿Qué te quisieras? ¡Ví la granada! El infectado nos mató ¡Chingado! Me dieron un... ¡No, no me dieron un arrastrado! Mira, maté más de lo que me morí Soy feliz Tú no Tú te moriste lo que mataste Eres una vergüenza tú Todas las asistencias que has de haber hecho Tu presa, chica gamer La maté tres veces Me morí uno ¡Uuuh! ¿Viste? No la haces contra mí No la haces Otra de los muridos Es que está muy grandota esa pantalla Nada que ver ¿Es en serio? ¿Te pierdes? O sea... Ojalá que no sea muy chiquito Me gusta el mapa donde creo que es blanco Quiero pensar que es nieve O ceniza Creo que son... Este Este, este, este Es la planta eléctrica No sé cómo se llama Me da hueva Mira, 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 mira ¡Trackshot! ¡Trackshot, nego! Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo cuando los user name Daban miedo Te vi ¡Pinche loco! ¡Loco 45! Oye, ¡Loco 45 no se murió, güey! ¿Tres at? Eh, no, es que les disparo Con toda la ley Así, mira Lo golpeas Lo baleas Se mueren ¿Sí o no? Sí Y aquí es Lo golpeas Te balean O se muere Y tú te mueres ¿Dónde estás? Ya vi tu pinche cáncer ¿Dónde estás? Eh, con Batman ¡Qué madre! ¿Es en serio? ¿Qué va a matar a Batman? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Escondiendo Ah, no, estoy moridita ¡Toma! Me encontré a alguien ¡Toma! ¡Guacha, guacha! No puedo, no puedo dispararles Mientras están en el piso ¡Ah! Bah, me la troleé No puedo hacer otra cosa Estoy buggeado Los pateo y... Y no los puedo valer en el piso Es momento de que saques tu intenso roque Y mates a todos Toma, te moriste Me mataron Hablado de ti Te quería patear por la espalda Oye, no Huele Mínimo, ya te vi una vez Mira, mira, mira ¡Pokebola! ¡Pokebola otra vez! ¡Ah, lo maté! No puedes esquivar dos pokebolas Eso se llama hack Dos pokebolas Es muy chingadas Eso es un hack Eres hack Yo lo sé ¡Hácate, hombre! ¿Qué será? Ya quisiera un hack Yo, mira, mira ¡Patada voladora! ¡Mira, mira! ¡No puedo matar gente en el piso! Voy a tener que reiniciar Shadow ahorita ¿Eh? Ok No, es en serio No puedo matar gente en el piso ¡Ay, güey! ¡Ah, ya! ¡Ya lo maté! ¡Maté uno! Me siento importante Me atacan por la espalda Y pienso que eres tú ¡Hey! Alega la lampa ayer ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Pichipollito! ¡Pichipollito! Es el típico Es el típico morro Que cuando te ve Que te le acercas Se aleja disparando ¿No te ha tocado? Sí O sea, en vez de atacar O hacer algo O sea, se va alejando O sea, se va haciendo bolita Así tú con la cara de ¡Vente pa'cá! ¡Voy! Aquí estoy Y tú hasta lo acosas Vale madre Voy bien abajo Aquí está Batman Aquí está Batman Ah, entonces tú estás Aquí cerquita Ok Hola, Harry ¡Bum! Eso me dolió Hasta los lugares Que no me conozco ¡Oh, no! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! Ahora los países Me quieren muerto ¿Dónde chingados estás? Por ahí Dime, dime ¡Ah! ¡Murido! Te vi Vi tu muerte ¿Fue tan hermoso? No El sniper me traía Entrado de todo ¡Pinche Miss! Donde sea telallas Es igual que el otro Mira este Que pareciera Que está practicando El sniper nada más Ey Por lo que se ve Sí, mira, mira, mira ¡Ah! ¡Pinche loco! ¡45! También tapo que bolas Cuando veas a ese wey Y yo ¿Dónde estoy? Que no me hallo Me dicen el perdido Ya me lo cheque No sé Eso es Ahora es pichirranchera Tiene que estar aquí un lado Hola, chica gamer ¿Qué estás haciendo? Chica gamer Aquí está el pollito ¡Aquí está el pollito! ¡Me va a matar! Me mató Ese vato no se muere con nada ¿Cuál? El pollito Sí, bicho pollito Es todo Es todo un pollo Un proceso Es que es el señor Es el hijo del señor Pollo Aunque te tardes Maldita, pollo ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Me salió uno en la cara Típico camper Atrás de la barricada Cálmate Que tú atacas por la espalda Así que ni digas Pero llegar por la espalda Es corrientearte Como 5 o 6 segundos Que tú no voltees A tu espalda Estupido Malditos snipers Ojalá se les dé cáncer ¿Tienes o no? ¿Dónde estás? ¡Clamado al estilo indio! ¡Venga un quinto más atrás! ¡Venga un quinto más atrás! ¡Un expected docina! ¡Eres un traposo! ¡Me acosas! ¿De eso se trata? A ver ¿Qué queda? ¿En último? ¿Te gané, chicas? ¿Qué onda? ¡Por un lugar! ¡Por 100 puntos! ¡Ve! Bueno, ya A ver ¿Sigues ahí? ¿No me mando? Sí Bueno, lo que pasa Es que mi mamá Se quiere dormir Partida de la muerte Partida de la muerte Tenemos una y una, ¿eh? Tenemos que desempatar esta ¡La chinga! ¿Ah, que no tenía el pinche chat Desactivado? Al parecer no Ah, sí Lo tenía desactivado Pero en el En el crome En el pinche Mozilla es diferente ¿Qué digo? Mozilla de mierda Desactivar chat Bueno, se quiere dormir Afuera Hay unas pinche rancheras Cumbias de todo volumen Y pues me está escuchando hablar a mí Alientales algo ¿Qué tiene que ver audífonos? Aquí no se usan los audífonos Me escucha Me dijiste que me escucha Igual voy a gritar Tienen los audífonos ¿Quién se le ocurre dormirse? Pues a las 3 de la tarde Muerto Estoy esperando Reaparecer sensualmente Así como las Cendormuns O los Pebo Reñers Que sus Sus apariciones Ser impresionantes Mira, mira, mira Acabo de ver un tipo Que me veo feo Voy a ver si Voy a ver si lo logro Otro día Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, no viene No viene No viene Así viene Por favor Ven para acá No, no viene Acosto mal Ah, Shingan Me acosan entre 3 Váyanse a la Shingan Encontré alguien llamado Anigilator aquí Y no sé Tiene sombrero chino Un chino-japonés Me acargo de aquí Me están viendo feo entre 2 Mira, mira, mira Pirata Me atrapó un pirata El Pelau Me mató el Pelau Ah, gracias por matar Anigilator Me diste asistencia Asistencia Ya te morí Sí ¿Por qué te compraste la premium? Nomás Tenía dinero Está aburrida No, un amigo me dijo Es como el Kentucky ¿Ves tú? Se compra la pinche premium Te vi Sarcasmo No, yo no me lo compro A mí me regalan el oro Y me dicen Ten ¿Quién? Os Ah, sí, sí, claro Sí, sí, sí Cosas de clan Cosas de sí, sí, claro Como yo no estoy en clan Sí, sí, sí Claro Vente a mi clan Serías pro Quisieras Quisieras Chiquita Pobre O sea Si tuviera Imbot Hack Wallhack Radar Radar que mira a través de las paredes Y así Solo así Que eres en segundo lugar ¿Sabes por qué? Soy nuevo ¿Por qué? No eres nuevo Eres mal que eso Pero no quiero decirlo Para que no te sientas mal No, no, chavales Que gachas Escuchas eso Es el sonido De que me quemaste Oye, ¿cómo hay tipos de sniper? ¿Me cagan? No, y cálmate Hay una academia Hay una academia de sniper No, la dudo Me acaban de crear Me vinieron a pedir Una de mis Me tengo que inscribir Porque soy re malo Con la pinche sniper No sé si viste el video Donde le tiré un vato Que está parado Y ni así lo maté Estaba parado Le di dos tiros Y no se murió Al tercer tiro Lo maté La chica, la chica, la chica La chica, la chica Te estoy viendo Te estoy viendo Su cámara fantasma Dame su escrito Ah Te asusté Chica Qué espantada Estoy en eso Chicos Adiós, chiquita Está a un lado de ti Cegándote Mentigo Me están viendo feo Me están viendo feo No quiero morir Camilo Camilo Siente mi granada Mira, 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 mira El pelado Me trae entrado A mí el güero La bailarina Con afro Ya la viste La me acabas de matar No, reviste De la película Ay, Dios ¿Qué es nombre de cárcel? El güero De cárcel ¿Sí o no? Agarramos a un narco Alias el güero Así se escuchan Ahí van a hervir Ahí van a hervir Hijo de su Ya me mató O sea que no es La segunda vez que pasa Y no le doy Pues se quedó Ah, ya te vi A ver si se pasa Anihilator Anihilator Me robó la kill Me robó la kill No pude Quédate quieto Anihilator Nomás te quiero matar Yo lo maté Ya sé dónde estás entonces Pinche chingadasas Que les doy Hola chiquita Míralo Hola, adiós chiquita Baila ninja Me mató a Narvi Te vi Te vi Dije No, no la mato Dije Alí corriendo Y nos mataron Los que estaban atrás Chipazas Pokéballo al estilo indio Hijo de Ese es tú Me cegaste a mí Me cegaste tú Baby Maté al Ginnator Tienes que ver Esa parte del video En serio La tienes que ver Tienes que ver Ya te vi Ya te vi Estaba cegado O sea Me cegó Pío No Moré Maldita Maldita ¿Qué? Tú me estabas aventando Tu mentira roque ¿Qué no ves? Que soy débil Contra granadas Misiles Escopetas Metrallas Cuchiles Soy alérgico Soy alérgico A todo Estoy alérgico A los cuchillos A las balas A las cegadoras Adiós chiquita A mí ¿Cómo puede ser? Vendeta Vendeta Bueno Ya que esos dos tipos Me ignoraron Completamente Oh no 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 Síguense Vamos a... Oye, me llegó una invitación de amigos ¿Quién es? Vamos a ver ¡Norbit! ¡Mira, Norbit nos agregó! Bueno, me agregó a mí, a ti no, no te amas La bailarina con afro